¡Hola amigos de YouTube! Aquí Homeshare Addiction y hoy he vuelto con un nuevo video de coleccionismo 4K En el que hoy les voy a hacer un pequeño análisis de audio y video de Hawks of Reach O como quieran llamarlo, El Último Hombre en Pie Vamos a sacar el Sleep Cover Tenemos... ¡Uff! Casi, 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 casi Tenemos el código digital aquí Que les voy a dar de regalo Obviamente en la descripción del video Les voy a poner una incógnita para que ustedes adivinen cuál es lo que falta Y bueno, obviamente que el que lo caje ve es agradecido en la caja de comentarios Bueno, tenemos aquí disco 4K Disco Blu-ray normal La verdad, en lo que respecta al audio de esta película Está grabada en Dolby Atmos La verdad es que el sonido es espectacular Es totalmente increíble Bueno, dicen que Hawks of Reach está al nivel de... De salvando al soldado Ryan O Saving Private Ryan, como quieran llamarlo Y la verdad es que, bueno, yo discrepo un poquito Yo discrepo un poquito en eso Pero la verdad es que sí está como al nivel Ya, no es que yo quiera decir que es mejor la película y todo eso Pero yo sí digo que está al nivel Y más encima, que mejor como director el... Mel Gibson Que ha hecho muy buenas películas La pasión de Cristo, Apocalipto, etc Bueno, también con lo que respecta a la calidad de imagen La verdad es que es muy buena La verdad es que a mí me encantó Está con barras negras Me hubiese gustado esta película Con pantalla completa, full screen Bueno, ya me imagino cómo se ve con HDR Para los que sepan, todavía no es renovada la tele Yo creo que lo voy a hacer durante junio, julio, por ahí Porque, bueno, como todos saben Nosotros tenemos otras prioridades Y la verdad es que ya cambié todo mi equipo Entonces ya estoy completamente satisfecho con lo que tengo Así que después voy a empezar a hacer unas pequeñas actualizaciones Más adelante si es posible Bueno, como siempre Mis videos siempre están acompañados De un pequeño video Para que puedan escuchar El sonido de esta película La verdad es que suena totalmente increíble Como dije de antes Y por favor utilicen su audifero De verdad que ahí van a apreciar el verdadero sonido Que tiene esta película Y la verdad la recomiendo mucho, mucho Para testear tus peli... Para, perdón Para testear tus parlantes Así que aquí vamos amigos ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.